¿Cuándo será el día que salgamos de la oscuridad secular en que hemos estado sumergidos? Pueblos de América, ¿cuándo dejaremos la superstición? ¿Cuándo abandonaremos la oprobiosa y terrible opresión a que hemos estado sometidos en toda nuestra historia? Cuando yo pienso en Eduardo, cuando lo recuerdo, siempre su imagen gira alrededor de la palabra maestro, porque más allá de la gran labor artística de Eduardo, del gran valor artístico que tenía, pues a él le encantaba enseñar. Él no solo fue mi mentor, sino que fue mentor de generaciones tras generaciones de hondureños que queríamos incursionar en el arte. Le encantaba guiar a la gente, le encantaba platicar de su experiencia como escritor, le encantaba que otra gente también hiciera arte y esa solidaridad artística de verdad que lo marcó a él como un ser humano extraordinario. Y no solamente en la literatura, pues, no podemos olvidar el gran trabajo, la gran labor que hizo en el cine, desde Utopía, en el 74, No hay tierra sin dueños, y todo el trabajo que hizo en el cine hondureño. Eduardo Bar es una de las personalidades del siglo XX y que se extiende al siglo XXI, que va a perdurar en la literatura, pero también en los corazones de todos quienes le conocimos, quienes fuimos sus alumnos, sus amistades. A mí me honró con su amistad, me apoyó con su cariño, con sus bromas, porque era una persona con un gran sentido del humor, que disfrutaba mucho la vida. Y para mí fue realmente un... Siento yo que él hizo, dejó un legado que trasciende, no dejó en el plano físico, pero en el plano espiritual estará siempre con nosotros, parte de la identidad de Honduras. Recuerdo que lo veía en algunos eventos, siempre saludaba con mucho cariño, además él tuvo una amistad personal con mi padre, a pesar de la enorme diferencia de edades, y él continuó esa amistad personal que tuvo con mi padre conmigo, así es que, e igual con su hijo Sergio, yo también mantengo ese legado de amistad. Así es que tenemos esa conexión como muy fuerte, aparte de eso, en el tema de la narrativa, pues me identifico yo también con, sobre todo con sus escritos, sus primeros escritos para mí son uno de los clásicos, forman parte de los clásicos de la literatura hondureña. ¡Ciado! Los hombres... Y las mujeres... Como les decía, Eduardo siempre ha tenido un alma de niño también en el sentido de mantener esa capacidad de maravillarse ante el mundo que le rodea y de verlo con ojos grandes, como platos, ¿no? Y tener una visión envidiable, una mirada mágica de todo lo que nos rodea. Por un lado, dos, Eduardo siempre ha disfrutado de trabajar con niños. Mire, Eduardo, le voy a ser bien honesto, y no sé qué va a opinar a él, pero Eduardo... Eduardo no es un escritor que se va a poner todos los días a estar produciendo, no tiene quizás el oficio que tienen otros de estar todos los días escribiendo y produciendo. Eduardo es un tipo brillante al que se le acumula la genialidad y un día estalla y escribe algo espectacular. Y luego regresa, ¿no? Como estar como guardado, nada más viendo y escuchando y aprendiendo y riéndose y burlándose siempre de todo lo que ocurre a su alrededor y de los ridículos y de las hipocresías y todo lo que ocurre en nuestro país. Pero por dentro siempre está esa como fuerza creativa, talentosísima, enorme que tiene él. ¿De dónde sacó esa camisa? ¿De dónde sacó la camisa? ¡De dónde sacó la camisa! Es contagioso, póngase un pañuelo. ¿De dónde sacó esa camisa? Eduardo es una persona, y hablo en tiempo presente en este momento, es una persona que para mí no va a dejar de existir mientras yo tenga vida y conciencia. Porque la huella que dejó Eduardo ver en mí, en mi familia, en mis hijos, como en todo un país también, creo que difícilmente se puede diluir. Hasta donde esté Eduardo, un abrazo. Nos quedaron pendientes muchas pláticas, nos quedaron pendientes muchas reuniones y vamos a extrañarlo, maestro, siempre. Que eran su familia, el amor a sus hijos, a su familia, a sus amigos, a la literatura, a la belleza. Sed por descubrir qué es lo que Eduardo ver siempre nos estuvo diciendo y no todos quisimos escuchar, leer en él. Una persona absolutamente coherente con su obra y un amigo al que, un hermano al que voy a extrañar siempre. Hasta mi último aliento. Gracias Eduardo. Por tanto. Por todo.